Bien, ¿qué significa esta reunión con el Intendente de la Ciudad de Río Grande? Bueno, estuvimos reunidos con distintos referentes de la provincia de Tierra del Fuego y específicamente también del municipio de Río Grande y también, obviamente, referentes nacionales de Unidad Ciudadana. Bueno, conversando sobre la realidad política, económica, social de la provincia y como nos pasa cada vez que recorremos algún punto de la patria nos encontramos con la misma situación, que es la grave situación económica, social que vive nuestro país. Todos los días los argentinos y argentinas estamos un poquito peor y eso pasa de punta a punta del territorio nacional. Menos trabajo, una fábrica que se cierra, un comercio que se cierra, familias que no pueden llegar a fin de mes, las tarifas que te matan, familias que tienen que elegir entre pagar los servicios o comprar comida. O sea, el grave deterioro económico-social que implica las políticas del gobierno macrista. Por eso seguimos pensando que es mucho el daño que está haciendo este gobierno y que necesitamos tener una estrategia de punta a punta del país que permita construir la más amplia y plural unidad y que logre que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día del gobierno macrista en Argentina y que podamos iniciar a partir de ahí la recuperación de la patria. Martín, ¿por qué Gustavo Melella y no Bertone? A ver, yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por trabajar por la unidad de la oposición, tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos por unir al conjunto de la oposición, necesitamos trabajar en forma conjunta todos los sectores. Después, obviamente, tenemos opiniones en relación a esto. Nosotros creemos que Gustavo Melella es quien mejor expresa el proyecto nacional, popular, democrático, que la Argentina necesita. Y eso lo ha demostrado en su gestión en Río Grande, lo ha demostrado con coherencia en su posición política durante todos estos años y nosotros tenemos esa mirada. Por supuesto, es una decisión primero de él, pero bueno, nosotros creemos que es un compañero que ha demostrado capacidad de gestión, honestidad, eficiencia, compromiso social y coherencia en términos políticos y en términos también de poder representar el proyecto nacional, popular, democrático, que nos unifica a todos nosotros. ¿Cómo ve la unidad en tierra de Alfao, teniendo en cuenta que ayer desde el PJ se abrió la posibilidad que se unan los partidos? Bueno, no sé si Nuevo Encuentro va a dialogar también con el PJ para formar parte de este gran frente que pretenden. ¿Y cómo ve esta posible unidad en tierra de Alfao con dos candidatos que tienen buena relación con Cristina Fernández de Kirchner? Nosotros vamos a trabajar por la unidad de punta a punta del país. Obviamente, ese es el compromiso y el esfuerzo que estamos haciendo. Desde Unidad Ciudadana, con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, queremos trabajar obviamente por la unidad en el conjunto del territorio nacional. Haremos ese esfuerzo en todos lados. Después habrá lugares donde se podrá lograr o no, pero hay que trabajar hasta último momento por la mayor y amplia unidad. Por supuesto, desde Nuevo Encuentro y de Unidad Ciudadana tenemos ese compromiso y lo estamos haciendo en todo el país. Por supuesto, también a nivel nacional. No hay ninguna duda de que eso sea así. Bueno, después tendrás las realidades particulares de cada distrito y las opiniones también de quién representa mejor ese proyecto y esa propuesta. Por eso hoy, con Gustavo, con Menecia, estuvimos conversando sobre esto y además también dándole el respaldo nuestro a que si él lo decide, nosotros creemos que es quien mejor expresa este proyecto para la provincia de Tierra del Fuego. Gracias.